Al estilo de Hollywood con alfombra naranja y la presencia de muchas celebridades, Amigos 4Kids celebró su gala número 21 con el fin de recaudar fondos para los niños desprotegidos de la comunidad. Son casi 1800 personas que dicen presente para ayudar a los niños de nuestra comunidad. Tenemos programas de después de la escuela, tenemos programas con las escuelas públicas, tenemos programas con el Children's Trust. Todos esos programas obviamente ayudan a los niños necesitados. Los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir, bailar, jugar dominó y comprar artículos exclusivos que se subastaron con el propósito de llevar alegría a muchos desamparados. Bueno, esto es una organización muy buena para niños que de verdad necesitan ayuda y estoy aquí con mi esposa para darme su apoyo, también el apoyo del condado de Miami-Tade. En esa gala hasta las figuras políticas posaron ante el ente de los medios. No, yo no estoy acostumbrado a eso, eso es algo diferente para mí, yo no estoy... Yo no soy un red carpet for a guy. Y por supuesto que Soy TV también dijo presente. Estamos haciendo presencia, no solo a través de nuestras cámaras y nuestra señal, sino con nuestra gente en los sitios y en los eventos emblemáticos de cada región donde estamos. Nuestros talentos no se quedaron atrás. Soy dijo presente en este evento para apoyar a los niños, Luisiana, Sergio, Yohandi y también está con nosotros Jonathan, claro, claro, Jonathan. Mira los zapatos, Jonathan, mira los zapatos. Jonathan, ¿causaste revuelo con ese cabello? Más o menos, sé un poquito, un poquito, muy acalorado. A mí me dijeron que era de pelucas, entonces yo me vine de peluca. Yo vi que no dejaban de tomarte fotos. Un poquito, unas poquitas nada más, sí. ¿Yohandi, qué te pareció? No, para mí es muy especial estar aquí, de verdad que de todo para mí ha sido nuevo aquí en Soy. Iba desde mi brazo y me apretaba durísimo, estaba nerviosísimo. Y bueno, Sergio está acostumbrado a esto, ¿no? No, bueno, lo he acostumbrado, pero a mí me encanta ser parte de este evento y sobre todo estar estrenando a Soy TV y estar estrenando al opinario, la presencia en un lugar como este donde está todo mundo, su mamá, su tía, su abuela. Es impresionante y sobre todo que estamos contribuyendo a una buena causa. Y Luisiana, ¿fue tu primera alfombra roja en los Estados Unidos? Mi primera alfombra roja y además bien contenta de que Soy esté haciendo también labor social con los niños acá de Miami. Es un trabajo que estamos haciendo para toda la comunidad hispana. Me encanta que estén acá, que el público sienta la presencia de Soy, para eso estamos, para que opinen, para que nos vean, para que nos cuenten. Así es amigos, esto es Soy TV.